En esta oportunidad quiero que hablemos de MrBeast, pero ¿quién es MrBeast? Déjenme contarles que él es un YouTuber estadounidense, un influencer que tiene una cantidad de suscriptores impresionante. Él cuenta con más de 208 millones de suscriptores. Y si ustedes quieren tener al menos una referencia de qué tan grande es este número, pues déjenme contarles que en países como Colombia contamos con 52 millones de habitantes en todo el país. Países como Argentina cuentan con 46 millones de habitantes y bueno, pues México, por ejemplo, con 128 millones. Así que podríamos unir diferentes países y no lograríamos inclusive llegar pues a este número, ¿no? Si estamos hablando de los países que más población tienen, como lo es México, Colombia, Argentina. Imagínense si sumamos todavía la cantidad de otros países en Latinoamérica que tienen pues menor cantidad. Aún y uniendo distintos países no podríamos llegar a la cantidad de suscriptores que tiene MrBeast. Y es que él se ha encargado de revolucionar las redes sociales porque en sus videos pues ha creado mucha polémica por las ayudas y los proyectos que él realiza por medio de su canal y cómo los muestra por las redes sociales. En esta última semana él ha publicado un video en el que muestra el proceso de cómo ha construido 100 pozos de agua potable en África específicamente, en Kenia, ayudando así a más de 500 mil personas que se benefician con este preciado líquido. Es decir, más de medio millón de personas que por fin pudieron solucionar este problema de esta necesidad tan importante de este recurso tan valioso como lo es el agua. Es así como llega a Nairiri, que es una de las primeras aldeas a las que él visita, donde por supuesto le hacen una ceremonia de bienvenida por este gran proyecto que lo está implementando allí. En total, él ha ayudado a más de 13 aldeas a solucionar diversos problemas que les voy a comentar a continuación. Estas personas, para poder tener acceso al agua, tienen que desplazarse hasta ríos. Ríos que lastimosamente tampoco están limpios y que no cuentan con agua potable. Y pues por ello se les desencadena distintas enfermedades, como lo es diarrea, problemas de respiración, de piel y de muchas otras cuestiones. Una de las profesoras me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua, que viene de este río que está extremadamente contaminado. ¿De aquí sacan el agua sus estudiantes? Sí. Es una locura. Sí. Nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea, infecciones como tifuidea, porque este es el agua que estamos usando diario. Entiendo. Quisimos tratarla y como ves es imposible, ¿sabes? Al final del día la vida tiene que ser... No solamente construye estos pozos de agua potable, sino que también genera tanques que permiten almacenar esta agua y distribuirla diariamente para las diferentes necesidades que tengan estas comunidades, tanto de cocinar, de limpiar, de asearse, de poder distribuir agua para sus cultivos y pues para todo lo que necesitamos del agua en la vida cotidiana. Después de que el agua sale de la tierra, se introducen enormes barriles como este y una vez que se ponen en las torres de agua, todos los pueblos vecinos no solo obtienen agua potable y limpia, sino también una fuente de agua a presión, lo que significa que se acabó lavar la ropa en agua sucia. Ustedes se preguntarán, bueno, pero estos procesos deben ser demasiado complejos, ¿no? Esa es por lo menos lo que nos han montado siempre los políticos en sus discursos, que es muy costoso, que es muy difícil. Él lo ha simplificado y lo ha dicho de una manera muy sencilla, donde básicamente dice, bueno, esto funciona como taladros gigantes que simplemente bajan, se generan pues con tubos especiales para este proceso y finalmente se llega hasta la última capa en donde hay la presencia de agua y finalmente pues sube el agua por allí y puede darse la manifestación de este producto tan importante como lo es agua. Pues déjenme contarles que alrededor de 13.600 litros producen estos nuevos tanques al día. Es decir, estas personas de estas comunidades, las escuelas, para las de hospitales, para los diferentes lugares donde necesiten agua, las casas de cada una de las familias de estas comunidades, va a poder tener un abastecimiento alrededor de 30 años sin tener que preocuparse en que sí o sí van a recibir estos 13.600 litros de agua al día. Háganme el bendito favor y me explican esto. Uno diría, bueno, pero esto debe ser muy difícil, esto debe ser muy complejo. Pues la verdad es que al parecer no tanto como no lo han montado en los diferentes discursos políticos e inclusive de estas organizaciones mundiales que se encargan del beneficio de los derechos de la vida, los niños, de los derechos a tener una vida digna y sucesivamente, ¿no? Entonces creo que vemos esa estructura de ese discurso fraccionado en la medida que decimos, bueno, este personaje, Mr. Bean, que es simplemente un influencer, un youtuber, puede generar la construcción de estos 100 pozos en unos meses. ¿Cómo es posible que por tantos años los que se supone que tienen que estar haciendo su trabajo, los políticos, no hacen su parte o por lo menos no lo muestran de una manera? ¿Será que es esto porque realmente no les interesa el beneficio de la gente o porque utilizan todos estos recursos en cuestiones de corrupción? Pero déjenme contarles que Mr. Bean también, eh, Mr.... Ay, es que Mr. Bean... Pero déjenme contarles que Mr. Bean, que traduce como el hombre bestia, por así decirlo, también se dirigió a otra aldea que tiene como nombre Toroplongón, donde la gente desafortunadamente, especialmente los niños, tenían que desplazarse a más de kilómetro y medio dos veces al día para poder adquirir una porción de agua que ni siquiera era potable, que ni siquiera era limpia. Así que obviamente él también decide ayudar en este lugar a construir un pozo para solucionar este problema. No solamente ha construido estos pozos de agua potable, sino que también por medio de este puente que él permite conectar entre la que conecta las villas con las escuelas y con los hospitales, puente que lastimosamente al ser de madera, pues, se podía destruir fácilmente y ya habían tenido que hacerle diferentes reparaciones. Sin embargo, él decide construir un puente de acero y de cemento para que no tengan este problema y puedan conectarse en estos dos espacios de una manera, pues, más eficiente. Es así también como logra llegar a Zimbabue y darse cuenta que allí hay una comunidad también de mujeres y de hombres que necesitan de este valioso recurso y les ayuda a generar también un pozo en estos lugares tan indispensables para la vida como lo son los hospitales. Y no solamente al hospital, sino que decide darles bicicletas a todos los niños para que puedan transportarse a sus escuelas sin tener que caminar largas distancias. No solamente ha dado estos pozos de agua, sino que ha generado la posibilidad de que estos pozos funcionen con energía solar. Es decir, que funcionen sin electricidad para que estén todo el tiempo, inclusive en épocas de sequía, y las personas también puedan tener la posibilidad de rociar sus campos y poder tener alimentos sin ningún problema. Es así como él continúa toda su travesía hasta Uganda, Somalia, Camerón, y estos son solamente algunos de los nombres de los lugares a los que él ha ido a construir estos pozos. Continúa también con la construcción en su segundo canal de YouTube que se llama Beast Philanthropy, que traduce básicamente filantropía, que recordemos que la filantropía es todo lo relacionado con el ser humano en este otro canal. Él también muestra cómo se construyen estos paneles solares, no solamente en función de los pozos de agua, sino por la necesidad que la gente tiene de electricidad en el día a día. Y realmente cuando yo veía esas imágenes y veía la emoción de estos niños en actos tan sencillos como prender el switch de la luz, y ver el grito de ellos, la emoción, es algo que nos mueve como seres humanos en estos pequeños detalles que para nosotros están ahí puestos en el día a día. Para ellos es realmente algo novedoso e impresionante. Es así también como ellos deciden celebrar la inauguración de estos paneles solares comiendo helado. Es la primera vez que muchos de ellos probarán el helado. Es un postre muy raro porque necesita refrigeración y antes no la tenían aquí. ¿Quién quiere helado? Nunca en su vida habían tenido la posibilidad de probar un helado y lo pudieron hacer, o sea, por este tipo de actos. Ahí es donde repito, ¿cómo es posible que tengan que venir este tipo de personajes a hacer el trabajo que los políticos, los gobernadores y los demás seres humanos en el planeta Tierra no hacemos? ¿Cómo es posible que mientras se muestra finalmente que se pueden solucionar estos problemas de profundidad con estos pequeños actos, mientras tanto los países más poderosos, los gobiernos de los países más poderosos como lo es Estados Unidos, nos pide reuniones de extensiones de urgencia para que se den más recursos y más dinero para financiar las guerras, guerras que están en nuestras narices, guerras como financiar el ejército de Ucrania para la guerra entre Ucrania y Rusia o últimamente dinero que él pide de emergencia que salen de los taxes o de los impuestos de los estadounidenses o de las personas que vivimos y trabajamos acá para que esta guerra sea financiada y de igual manera entre el gobierno de Israel, porque no son los israelíes y no son los judíos, sino es Netanyahu y su gobierno, que obviamente ya sabemos todo lo que ha hecho durante estos últimos, ni siquiera un mes, acabamos de cumplir un mes de hecho, después de los 75 años de persecución, en los que han muerto más de 10.000 palestinos. A esto ni siquiera le podemos llamar una guerra porque no es justa, esto tiene un nombre y es lastimosamente genocidio. No es la consecuencia de algunos civiles como lo han hecho ver algunos políticos, sino es un genocidio en el que más de 10.000 palestinos han perdido la vida. De esos 10.000 palestinos, alrededor de 6.000 son niños, niños, o sea, ni siquiera es que se estén atacando al grupo terrorista jamás o cuestiones así, no. Son personas y niños inocentes civiles los que tienen que correr con las consecuencias de esas guerras que son financiadas por Estados Unidos y su gobierno. Del dinero que vienen de las personas que trabajamos y construimos también día a día este país. Así que, ¿cómo me explican ustedes que hayan personajes como Mr. Beast que derrumben todos esos discursos donde los políticos nos ponen excusas para no ayudar a estas comunidades versus lo que nos muestran las redes sociales? Muchas personas lo juzgan a Mr. Beast y están en desacuerdo que lo que haga tu mano derecha, que no lo vea tu mano izquierda, que cómo es posible que él quiere lucrarse con la emoción de la gente, que esto se llama populismo, que cómo es posible... O sea, ¿es en serio? Porque no criticamos a los que tienen que realmente ser criticados. No importa si él se beneficia económicamente de eso, pero está utilizando ese dinero en pro de hacer algo bueno por la humanidad. Porque es que no importa si son de África, si son de Palestina, si son de cualquier parte del mundo, son seres humanos que merecen tener la posibilidad de vivir en este planeta Tierra de una manera tranquila y con una vida digna. Porque adivinen qué, todos compartimos el mismo cielo. Así que yo sí estoy de acuerdo en que él muestre al mundo por medio de las redes sociales, por medio de sus plataformas, que de verdad, si quisiéramos hacer las cosas y ponerle un poco más de interés, se pueden lograr. Así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos actos que está haciendo MrBeast y de que los muestre y de que al contrario, inclusive pida donaciones porque él tiene su plataforma en donde le ha pedido a la gente donaciones para que continúe trabajando en este tipo de proyectos. Los estaré leyendo como siempre. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.